Larga y complicada, a muchos. Si lloraste cuando se murió, Shanquete, la primera de las veces de las 18.747 que Shanquete se murió, tú eres de los ochenta, como yo. Si cuando Sabrina enseñó la teta, la grabaste y luego en tu videometa, tú la viste tantas veces que ensuciaste el cabezal. Y el del video también, tú eres de los ochenta, como yo. Y si eres capitano, capitana, y tú viste a un alcalde que no fuera la Teofila Martínez, que aunque tú no te lo creas, hubo uno una vez. Tú eres de los ochenta, como los superfíos. Que los ochenta nunca se fueron, que los ochenta te lo traigo yo, ochentero, chirigotero, los superfíos. Y hacen esta pinta tan hortera, que alucina con las cosas que se llevan. Se llevan las sombreras, se llevan las tachuelas y se llevan los pleros de color. Y si vienen los de banquia, con la tarjetita, bla, se llevan, se llevan, se lo llevan todos. Que los ochenta nunca se fueron, que los ochenta te lo traigo yo, ochentero, chirigotero, los superfíos. Desde entonces muchas cosas han cambiado, las series de la tele han cambiado, y los ordenadores han cambiado. La moda y los peinados han cambiado, menos mi suerdo, y yo y octavo, que eso no ha cambiado. Este año no traigo leones, este año no van con el tipo, pero mira que las leonas van a pegarse sus bailecitos. Que los ochenta nunca se fueron, que los ochenta te lo traigo yo, ochentero, chirigotero, los superfíos. 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 Bueno, 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 era ensordecedor, parecía que estábamos en una discoteca de verdad, ¿no? Tino Casal, primo hermano de Manolo. La presentación de los Super Pop, la primera chirigota de la noche, 10 menos 5 minutos. Saludamos también a la gente de Alaurín el Grande, que nos está siguiendo y la invitamos a hacerse un selfie. Sí, señor. Don Caster Inglaterra, también, otro selfie. Bueno, vamos a chentear un poquito el escenario, ¿no? Por favor, no de todos días ya. Esto es lo que había en los 80 aquí en este escenario, ¿eh? Efectivamente, esto es lo que había en los 80. Los micrófonos que presidían el progenio del falla de todas las emisoras que retransmitían por aquel entonces. Ahora ya no es necesario, hay otro tipo de microfonías. ¡Eso es lo que había en los 80! ¡Siguillo! ¡Sí! ¡Va a ver! ¡A bote! España ya tiene nuevo presidente Un notar tabú de un tío enrollado Chaqueta de panas, labio prominente Un discurso convincente que llega a la gente y a mí me ha enganchado Viva Felipe González, el nuevo mesías del proletariado Y por eso presidente nunca espero verte En la cubierta de un vialde con un culo habano Todo blando la rodilla y siéndole obediente A la OTAN y al imperio norteamericano Y espero que nunca te vea jamás Consejero directivo de una multinacional Y del nuevo socialismo que me está perdiendo Este libre de amparar, corrupto y enchufado No sea que tu peso es cuando pase el tiempo Se situó a la derecha un plan disimulado Presidente Ya te lo estoy advirtiendo Más te vale no engañar, no engañó venidero Porque entonces la memoria De robberos compañeros Pasarías a la historia como una coña Y un traicionero Y un traicionero Como viajando en el túnel del tiempo Se van a los años 80 Y me dicen todo esto que ustedes han escuchado Al presidente del gobierno de entonces Felipe González Márquez Los super pop de José Antonio Vera Luque Qué me gustaba a mí esto, Manolo Qué me gustaba a mí Mira, mira, mira cómo me muevo Mira, mira Esto era Marta tiene un marcapaso Si no me falla la memoria Esto lo bailaba mucho en la discoteca de mi pueblo En la discoteca de Juanita lo bailaba yo esto, ¿sabes? En la discoteca de Juanita, que bien Sí, cubata a 20 pelotes Vámonos por el segundo paso doble Segundo grito de la noche Quería comentar Modesto Que hoy es el día mundial de la radio Y acaban de recuperar los micrófonos de los años 80 Con las emisoras de los años 80 La SER, la COPE, Radio Cadena Española Radio Nacional de España Radio 16 Radio 16 Antena 3D Radio Eran las emisoras que transmitían En los años 80 el fallo Qué buenos recuerdos Qué tiempos aquellos, pureta Qué buenos recuerdos Yo me enamoré de esto con la radio Con la onda media La Bote El tiempo no importa Las horas no cuentan Y la gente disfrazada Desde la butaca Hasta el gallinero Aguantando con tranquillos Copitas de vino Y vacíos pucheros Y después de la más larga y bella madrugada Y con las primeras luces de ese nuevo día Cantaban en la cabera aquellas que ganaban Y la fiesta terminaba cuando amanecía Y luego se iba a desayunar Los súbditos de la guapa Que ya empieza el carnaval Pero por lo visto ahora ya no es como antes La final es todo pesado y aburrido Y deciden recortarla de forma cajante Que a partir ya de las tres Todo el mundo está dormido Esto Pilla Esto es la final de España Y es que no quiera aguantarla Pues tiene la cama Que no hay nada más dormido Que escuchar a la que gana El sonar no el vaporcito Al solecito De la mañana Que bonito hijo Lo firmo Manolo Personalmente lo firmo Las finales de los ochentas Aquellas que terminaban a las tantas de la mañana Y que se celebraban tomándose churritos Cuando ya el sol te daba en la cara Que me gustaban a mí aquellas finales Por muy reventado que acababa uno El futuro ya está aquí El futuro ya está aquí que se decía en los ochenta Ahora la final es más cortita Es más cortita Pero a mí me gustaba aquello Manolo Ole Vera Luque Ha levantado el patio de butacas Qué bien te veo Con ese segundo paso doble Mirando para atrás Por el retrovisor Qué bien te veo Me gusta mucho La de ahora también me gusta Pero es que me gustaba Se hacían más horas extras Se trabajaba más tiempo Era más intenso Había muchas disputas Pero claro Se hacía esperar Ese fallo de jurado La gente se calentaba Según avanzaba la noche Eran sensaciones diferentes Esto también tiene su encanto Vamos a los cumples ¡Qué recaro el cajonazo de los cubatas! ¡No, reírles las gracias! ¡Eh! Que eres muy antiguo, chiquillo Que eres más antiguo que el bigote de Juan Manzorro ¡Eh! Los cumplecitos Tienen que ser Más actuales Vamos a darle pa'lante ¡Tronco! Ahora en internet ponen online Ahora en internet ponen online Las obras del puente ¡Qué bonito! Yo si me conecto Siempre intento Que coincidan el momento De la hora Cigarrito Todos los pensionistas Jubilados No vigilan ya la construcción Pero más de uno Se ha instalado Una valla Y una rea Delante del ordenador ¡Al loro! Yo en una ventana Pongo el porno Y en otra ventana Pongo el puente Y si llega alguien De repente Cierro el porno Abro el puente Todo muy rápidamente Hace poco me cogió mi suegra Viendo el porno Todo entusiasmado No me dio tiempo a cambiar Y tuve que decirle Tú apurado Aquí estoy mirando el puente Que por lo visto Lo ha levantado Que cabezas funcionando No venden en la alcaldía De aquí no funciona nada No funciona la chichero Ni el puente nuevo Ni los cruceros Ni los comercios Ni el carnaval No funciona ya Ni la hostelería Teófila Teófila Tú eres la cruz El elefante Le apuntaba A los coleros A ella no sé cuántas mil personas Reclamando su paternidad Y yo llevo ya dos o tres meses Que me caigo muchas veces Y me empieza a bosquear Al loro! Están repartidos Por tu aspaña Igualito que los mercadona Tú juntas los híos De Juan Carlos Con los híos De Villegas Y en Arcan Por Barcelona Pero hay algo Que yo no comprendo Y que de verdad A mí me supera Pudiendo haberte quedado Con los chiquillos Que tú quisieras Con el que tú te quedaste Con el malasio Con la más tonta Y la más ratera Que cada día Está funcionando Y no venden en la carguía Y aquí no funciona nada No funciona la chiquilla Y el puente nuevo Ni los cruceros Ni los comercios Ni el carnaval No funciona ya Ni la hostelería Teófila Teófila Tú eres la cruz ¡Ey! Recuperada la segunda tanda De cuplés Seguimos en los ochentas Metidos de lleno Soy un gnomo Mientras recibo Una foto que me han mandado De Tailandia Un vecino Del Padul Granada Desde Tailandia Increíble El Tanguy F Pues hay selfies De todas partes Monster Alemania Hay selfies Desde muchos sitios De Andalucía Otros sitios de España Bilbao Barcelona Túnez Vamos a escuchar el Pofurrí Prepárense Para un espectáculo Completo ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muy buen sabor de Oca El que está dejando De ver a Luque Sí señor Compitiendo hasta el final El listón altísimo Recuerden que después Vendrá la comparsa De Juan Carlos Aragón Los Millonarios Los superfones Le dan comienzo El popurrí A que parezca Villanueva Hablando así Antes que na quiero Decir que aquí detrás No dan cerveza Ni copitas Ni dan na Agua, agua El lo que han dado Agua, agua Soy un pescado La década de los ochenta Comenzó Cuando a John Lennon Un gallo lo asesinó Si ocurre ahora Yo te lo aseguro a ti Vuelve Quiñones Y le hace un popurrí Al tío que lo mató Por supuesto yo No voy a justificarle Pero hay cantantes Que yo Lo escucho cantar Y es que son Pa' darle Por ejemplo A Meléndez Yo le daba Un babuchazo En toda cara Yo le daba Y los paviraba Afalete Afalete Yo le daba Mucha piña Mucha piña Mucho kiqui Y ensalada Y a ver si era Fregonera Yo le daba Yo le daba Yo le daba Yo le daba Entre el golpe Y el golpe de tejero J.R. Narajito Con el cubo de colo De todo el mundo Characico Hubo de rubi Hubo de rubi Esto yo lo muevo ahí Esto yo lo desecado Esto yo lo pongo arriba Esto yo lo pongo abajo Como era esto carajo Hubo de rubi Hubo de rubi El cubo de rubi Es super ochentero H.R.O. 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 Esto no es un cubo Esto es los carapapas Hubo de rubi Hubo de rubi Toda Que si no sabe resolverlo mejor Que te deje de confina Y a ver Lo que siempre se lo ha hecho ¡Cámbiale las pegatinas! No me invitó Pero Yo fui A la boda de Lorita Que deje de chanda Que de medallita Allí me corré En el año 83 Pocazola para todo Y nada de comer Mucho pamboteo Mucho mamoné Mucho vi con corace Tengo más siel La iglesia empetada Allí no cabía nadie más ¡Si me queréis, dices! ¿Quién te crees que estaba? El que tú ya sabes que va a estar El pequeño Nicolás Un 9 de febrero Del año 84 La historia de España cambiaba Nació Paquirrín Nació Paquirrín A ese chiquillo Que todavía tenía flequillo Lo corría a fumar en los brazos Y le cantaba así Mi pequeño de ¡Ama! Con su piel de ca... ¡Nera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!